Música Entendamos que este es un suceso sin precedentes, así es que para nosotros es un trabajo muy arduo. Música Lo que hemos hecho es tratar de hidratar y recuperar a la mayoría de estos. Es una especie muy rescia también. Ha aguantado bastante el problema con el hidrocarburo. Música Tenemos alrededor de 2.300, 2.400 en el lado tierra, en las playas y 500 en el mar. Y aquí en este centro de comando, alrededor de 90 personas. Música Queremos justicia, queremos justicia. Música 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 Música